Hola a todos, soy el gran Seshumaru y les mando un saludo a todos los suscriptores de Pokedra y quiero advertirles que si no le dan like a este video, terminaré con sus miserables vidas. Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo video esta vez hablando sobre el capítulo 13 de Hanyo no Yashahime y bueno la verdad es que esperaba mucho este capítulo ya que sale el monje miroku y sinceramente no me decepcionó aunque la verdad creo que se nos confesaron muy pocas cosas esperaba más pero eso sí una de las cosas más interesantes es el avance que se nos muestra ya que Seshumaru va a volver a aparecer pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos de una vez con la review primero que nada nos muestran a un demonio el cual está tratando de cazar a un monje y claramente ese demonio se trata de uno de los cuatro peligros Totetsu en donde vemos una corta pelea contra el monje pero lamentablemente Totetsu termina ganando y es así como se come al monje demostrándonos su increíble fuerza además de que parece ser que la perla que tiene es la que le indica en donde se encuentran los monjes que él quiere comer porque le muestra a aquellos que tienen más poder además de que algo que tengo que comentar es que se va en una especie de nube voladora negra y después pasamos a la aldea de exterminadores en donde Kohaku le dice a Towa, Setsuna y a Hisui que tienen que ir con miroku debido a que hay un demonio cazando a sacerdotes poderosos y es por eso que sería peligroso que miroku lo enfrente solo y a pesar de que Hisui no quiere ir debido a que son órdenes de Kohaku se ve obligado y se nos revela que al parecer Hisui lo odia o mejor dicho no lo quiere ya que su padre es un sinvergüenza que le quita a todo el que pueda no puedo negar esta información ya que como habíamos visto miroku si trataba de aprovecharse un poco de las personas en ciertas ocasiones pero vamos que tenía sus razones y además cuando realmente había un espíritu maligno en alguna casa si los eliminaba por lo cual a pesar de que a veces era un poco mentiroso si cumplía su palabra y ahora si llegamos a uno de los momentos épicos del capítulo en donde vemos a Sango la cual estaba rezando en la torre de conmemoración les recordaré que en la review pasada yo estaba teorizando que es lo que podría representar esta torre pero al final de cuentas no se nos dice que era por lo cual las teorías sobre que podría ser Hashi una de las gemelas que incluso podría ser Aome o Inuyasha siguen vigentes y mientras Sango está rezando llega Giyokuto una de sus hijas para preguntarle si tiene algún mensaje para miroku a lo cual Sango le contesta que no y es como Giyokuto termina por retirarse a pesar de que no se ven muchas escenas sobre ella creo que Sango realmente está de acuerdo con lo que está haciendo miroku o al menos no parece tan molesta aunque claramente el que no vaya a Sango a visitarlo podría significar algo y ahora si regresando con Togua, Setsuna y Hisui vemos como es que Hisui le cuenta a las gemelas sobre el entrenamiento que está haciendo su padre el cual es un entrenamiento de mil días que le ayudará a tener poderes divinos y vemos como Togua no simplemente dice que son aproximadamente 3 años sino que saca la cuenta exacta 2 años y 270 días como un genio que es y ahora si llega a lo que todos queríamos ver el entrenamiento de miroku y hay que decirlo la verdad es que disfruté mucho de volver a ver al monje miroku además de que este nuevo diseño que le pusieron sinceramente me encanta y es aquí en donde Giyokuto una vez que llega a visitar a su padre menciona que él ya ha cumplido con 800 días de los mil que se le fueron impuestos y es por eso que ya está muy cerca de completar su entrenamiento y es ahí mientras están platicando que llega Hisui con las gemelas y Giyokuto se pregunta quiénes son ellas esto es algo que me gusta mucho ya que una vez que Togua se va a presentar vemos como es que el monje miroku reconoce a Setsuna es así como demuestra que él no es olvidadizo como todos los demás ya que incluso Setsuna se olvida de que conoce al monje miroku y en esta misma conversación él le cuenta a las gemelas sobre que antes tenía un poder que era el agujero negro el cual técnicamente lograba hacerlo más fuerte a pesar de que claramente se terminaría por matarlo y una vez que perdió el agujero negro se dio cuenta de su debilidad y es por eso que él decide entrenar ya que él se encontró con un demonio poderosísimo el cual no pudo derrotar y la verdad es que yo esperaba que ya se nos revelara quién era este demonio o al menos se nos diera alguna señal pero solamente es la historia de miroku lo que sabemos hasta este cap aunque yo pienso que posiblemente el demonio del que esté hablando pueda tratarse de Kirinmaru o Seishomaru ya que él hace mención de este demonio como alguien poderosísimo y sinceramente alguien que pueda humillar entre comillas a miroku creo que podrían ser solamente un demonio de esta categoría y ahora sí continuando con la siguiente escena nos muestran a Moroja la cual fue deliberadamente sacada de este capítulo debido a que se nos cuenta que ella fue a proteger a otro monje y esto es algo muy importante ya que posiblemente sacaron a Moroja de este capítulo porque no quería que se encontrara con el monje miroku esto posiblemente es porque él sí la reconocería ya que incluso vimos cómo es que él sí recordó a Setsuna a pesar de que ya había pasado mucho tiempo por lo cual pienso que si realmente en algún punto vio a Moroja posiblemente él la recordará es por eso que se me hace lógico que hayan sacado a Moroja en este capítulo además de que con esto me interesa más ver el encuentro de estos dos para ver cómo es que reaccionan y después regresando con las gemelas vemos cómo es que ellas se encuentran platicando con Gyokuto la cual les cuenta la razón por la que Hisui no quiere a miroku y precisamente es esta porque es un poco estafador y básicamente ella les dice que tuvieron un malentendido respecto a esto debido a que su padre para mantener a la familia tenía que hacer ciertas cosas no tan legales y al darse cuenta de eso una vez que Gyokuto se retira ellas van a platicar con Hisui para intentar comprenderlo y aquí Hisui menciona algo interesante debido a que dice que mientras el monje miroku se encuentra en las montañas completamente oculto ellos refiriéndose a los exterminadores se encuentran luchando contra demonios es por eso que creo que él subestima demasiado a miroku ya que realmente cree que es alguien que huiría de una batalla cuando creo que no es así tal vez si sea estafador y eso no se lo puedo negar pero alguien miedoso la verdad es que no de hecho en la misma escena que él nos muestra la de cuando usó el agujero negro casi da su vida por salvar a sus amigos por lo cual creo que realmente Hisui está equivocado y en este mismo capítulo va a saberlo además de que Setsuna aquí ya recuerda al monje miroku pero se hace más importante con lo que va a pasar más adelante y es así como se nos muestra a Totetsu el cual ya ubicó el poder budista de miroku pienso que esto tal vez pueda significar que posiblemente el entrenamiento de miroku si está surtiendo efecto debido a que lo considera un monje muy poderoso es por eso que Totetsu lo va a buscar así que sin duda a pesar de que tarde mucho la verdad es que quiero ver a miroku una vez que complete su entrenamiento y es así como Totetsu llega a donde se encuentra el monje miroku y comienza un enfrentamiento entre todos ellos vemos como es que a pesar de que Setsuna y Touwa están luchando en equipo contra él además de que también Hisui está intentando ayudar no pueden vencerlo tanto que incluso él lanza un nuevo ataque con el cual termina por comer toda la casa y es ahí en donde miroku va con Hisui debido a que le pregunta si es que tiene veneno matademonios a lo que Hisui contesta que sí es por eso que miroku le dice que cuando tenga oportunidad haga que Totetsu se trague ese veneno y esto justamente funcionaría igual a lo que le hacían a él ya que como recordaremos cuando él absorbía las abejas venenosas con su agujero negro provocaba que éste se envenenara y ya no pudiera luchar por lo que técnicamente lo que van a hacer con el veneno matademonios es muy similar y es así como miroku distrae a Totetsu para que Hisui tenga oportunidad de lanzarle el veneno y realmente sí lo logra aunque lamentablemente Hisui sale herido respecto a esto y lo peor de todo es que ni siquiera funcionó lo que hizo debido a que Totetsu logró parar el veneno antes de que se lo tragara y es así como él no recibe los efectos de éste al darse cuenta de esto Setsuna le dice al monje miroku que libere su sello y sí se nos revela que el monje miroku fue el que le puso el sello a Setsuna para que sus poderes demoníacos no se descontrolaran y la verdad es que se me hacía lógico que ellas al ser hanjos tuvieran algún tipo de sello para que sus poderes demoníacos se controlaran tal como Inuyasha lo tenía esto lo había mencionado debido a que a pesar de no tener el mismo padre ni madre obviamente aún así siguen siendo de la misma raza entre comillas es por esa razón que se me hacía lógico y al final Setsuna convence al monje miroku de liberar su sello debido a que no tienen oportunidad de vencer a Totetsu y cuando Setsuna realiza uno de sus ataques vemos como es que Totetsu muerde su mano y así es como se nos muestra a Setsuna demonio debido a que ahora incluso tiene algunas marcas además de que se nos revela que la mano que aparecía en el avance anterior que muchos decían y confirmaban casi que era de Seshomaru realmente es de ella y de hecho uno de los argumentos que tenían era que precisamente esta mano estaba herida y tenía una especie de cicatrices pero obviamente yo había dicho que posiblemente esta clase de heridas se las haría en medio de la batalla y exactamente eso fue lo que pasó además algo interesante que tengo que comentar es que a pesar de que Setsuna no controla del todo bien sus poderes demoníacos aún así está mucho más tranquila que Inuyasha ya que recordaremos que él prácticamente no era el mismo de hecho ni siquiera podía hablar al contrario de Setsuna la cual considero que se controla mucho mejor y gracias a esta forma es como termina por derrotar a Totetsu aunque no del todo debido a que este decide irse y logra escapar esto la verdad es que es un punto muy bueno ya que como decía antes creía que estaban acabando demasiado rápido con los enemigos y es por eso que me gustó mucho que ahora incluso Totetsu haya escapado para que así tengamos la oportunidad de ver otra batalla además de que este mismo fue bastante superior a las gemelas a excepción de que Setsuna tuvo que liberar sus poderes demoníacos para poder derrotarlo por lo cual realmente corrió muchos riesgos por otra parte vemos como es que al final de esta batalla Towa le da una clase de antídoto a Hisui ya que como recordaremos con el ataque de Totetsu había salido envenenado y consecutivamente nos muestran como es que el monje Miroku vuelve a ponerle el sello a Setsuna además de que las palabras que antes ella había dicho eran precisamente las palabras que el monje Miroku utiliza para el sello y al final de este capítulo también nos muestran otra vez a Moroja la cual de nuevo no recibe la recompensa ya que Setsuna, Towa, Hisui y Miroku se encargaron de ahuyentar al demonio aunque ahora sí al final del episodio nos muestran otra vez a Sango y esta vez sí podemos verla de frente esto es debido a que Hisui fue a visitarla y la verdad es que me encantó esta escena y por último también vemos a las gemelas en donde se nos comenta que parece ser que Towa no tiene un sello aunque realmente Setsuna cree que debería tenerlo ya que al ser gemelas es muy posible que Towa no pueda controlar parte de sus poderes demoníacos tampoco aunque hasta ahora parece que no ha tenido problemas por ello y de hecho hay muchas opciones primero que nada que Towa como ya sabemos hasta ahora es una prodigio y que es por esa razón que puede controlar sus poderes demoníacos por otra parte también tenemos el que vivió mucho tiempo en la era moderna y que es esa razón por la cual no le afectan demasiado sus poderes hasta el momento pero bueno ahora sí continuemos con el análisis del avance en donde se nos muestra a una nueva personaje la cual parece ser que se llama Tamano además de que parece ser que este personaje estuvo con un demonio en las montañas aunque realmente los subtítulos en esta parte no están tan bien por lo cual no logré comprender del todo a qué se referían pero parece ser que ella tiene algún tipo de relación con el demonio que vamos a ver en este capítulo además de que este mismo demonio el cual parece ser que se llama Homura pero realmente no estoy segura también es el que incendió el bosque exactamente ese demonio importante que nos va a revelar o esperemos que nos revele muchas cosas debido a que este se asusta al ver a las gemelas preguntándose si realmente ellas seguían vivas después de eso por lo cual exactamente él fue el causante de que ellas dos se separaran en un principio además de que también en este mismo avance sale Riku por lo que muy posiblemente él tenga una relación cercana a este demonio ya que tal vez incluso él sea el que lo mandó a incendiar el bosque pero realmente no sabemos el motivo aún por otra parte también vemos una escena en donde esta misma chica, Tamano se encuentra en algún tipo de incendio supongo que este es una especie de recuerdo del incendio que ya conocemos y ella de alguna forma también se encontraba ahí aunque aún con esto no se descarta la idea de que también pueda ser en el presente y una cosa que quería comentar es que esta chica tiene mucho parecido a Riku es por eso que existe la posibilidad de que ella tal vez pueda ser su madre o al menos esté emparentada con él además de que como recordaremos había ciertas teorías de que Riku podría ser un Hanyo y claramente si ella se tratase de su madre podría confirmarlo algunos dicen que no porque su apariencia es muy joven pero incluso puede ser que simplemente se vea así y que sí tenga más años además de que igualmente vemos a la chica y a Riku con Hyubei los cuales están platicando con las gemelas y con Moroja la cual parece ser que va a ser en donde se encuentren con este demonio que quemó el bosque y es que vemos a una chica la cual está hablando con Seshomaru porque si en este capítulo Seshomaru va a volver a aparecer y ahora sí es definitivo primero que nada comentemos quién es esta chica la cual de principio parecía ser Irasue pero la verdad es que no debido a que Irasue tiene una media luna y marcas en sus mejillas al contrario de esta chica es por esa misma razón que podemos confirmar que no se trata de ella por otra parte algunos mencionan que ella podría tratarse de la esposa de Kirin Maru debido a que sus ojos son muy similares a este o incluso si no es su esposa puede que de igual manera tenga algún parentesco además de que también comentan que incluso esta puede ser la ex prometida de Seshomaru ya que habíamos comentado que muy posiblemente él tuvo que rechazar a alguien para quedarse con Rin y es por eso que puede que esta chica sea su ex prometida además de que parece ser que en esta escena le está pidiendo algún tipo de ayuda o al menos parece que él la fue a buscar además por último puede ser que esta escena no sea un flashback sabemos que hasta ahora lo que hemos visto desde Seshomaru más que nada es eso pero la verdad es que yo espero que esto esté ocurriendo en el presente porque sinceramente ya quiero ver más acerca de él pero bueno esto ha sido todo por la review de hoy espero que les haya gustado mucho este vídeo no olviden darle like y suscribirse si no le están además de dejarme en los comentarios que piensan ustedes acerca de esta escena de Seshomaru y que otras teorías se les ocurrieron pero bueno antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a Y ahora sí ya sin nada más por añadir Bye Bye